Nada, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver más, nada que ver, nada que ver. Pero esta vez vamos a ver variedades de no sé qué, porque la verdad que no sé qué hay. ¡Creo que va a ganar! Señoras y señores, ¡ay, ay, ay, se caiga! Mirá, mirá cómo llega el Santa Cruz. Todo con mi novia aquí, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más nada que ver.